Menos a mi hermano que antes se sentaba a mi lado He notado que algo se rompía, ese como vida muy dentro de mí Se me ha hecho un nudo en la garganta, a hoy que mi hermano sobraba por mí Ha venido de nuevo mi vida y ahora de nuevo me siento feliz Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz